Para tratar de ver si podemos compatibilizar un mecanismo de trabajo, evidentemente desde Unión por la Patria ya tienen opinión formada y tienen un dictamen presentado. Entonces yo lo que quisiera proponerle a la Comisión es que simplemente se dé lectura de cuáles son los DNU que estamos tratando en estos primeros 20 de objeto cumplido. Pasado esto, una vez que tengamos la notificación, todo lo que estamos tratando lo pasamos, los dictamen a la firma y así podemos de alguna manera concretar. Si le parece, avanzamos en este sentido.